¡Cambia de vida, hostia! Y corta el pelo. ¡Mejor no cambies! Cansado de escuchar siempre tus quejas, de aguantar tu pesimismo, no soporto más tus desdichas, lo cierto es que me tienes hasta la pizza. ¡Cambia de vida, hostia! Lo cierto es que me tienes hasta la pizza. Cansado de escuchar solo problemas, pero ve, nunca una sonrisa. Tienes que estar siempre aburriéndolo. ¡Cambia de vida, hostia! ¡Cambia de vida, hostia! Cansado de escuchar siempre problemas, no aguantar tu pesimismo. Cambia de vida y cortame el celo Verás que en lo malo también es bueno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!